Siempre la misma historia, entonces ya, como que estallo, como que explodo, como que, como que, como que... A veces me entretengo viendo páginas en blanco, pensando en rellenarlas pero me pongo y me estanco Me hago un par de patrones pero nunca los malgasto, y escriba lo que escriba no lo tiro y te lo canto Escucha, entiéndelo, sabes o no, si es el hip hop mi corazón, somos los dos, amor común, amor por ti, por mi pasión Siempre digo cosas que suelo sentir, antes de mentir en mis temas prefiero decir que soy Dios Así que mírame y recházame, si fardo de que salgo mes, si no faltase un poco me vendería y saldría en sálvame Uy, perdón, creas lo que creas, tenemos un don, pillo un litro y pulo al invicto de tu región Así va el lema, la crema en Cartagena, viene a nosotros el rap y sale satisfecho y bien tocho este tema Café está en el beat representando mierda buena, somos de los muchos que quedan de los de ahora, nena Tratar la A para nada es copiar a Nats, va, yo soy el K-A-Z-E y me llaman el gran crack Atento al plan que tengo, si vengo fuerte y vengo sin mi gente es porque solo con un ritmo me sostengo He visto el futuro, y el rap estaba en la cumbre, creían que estaba muerto, pero eran falsas costumbres Escuchar siempre a los mismos y pensar que serían ellos los que mantendrían la esencia y siempre partirían los cuellos Nadie empieza sabiendo, pero si lo tapas menos, enchufes la palabra que os hace entre comillas buenos No sabes que quieres, pero hacerlo quieres, hace cuentas en Youtube y saca pelas pa'l Mercedes ¡Gracias! ¡Gracias!